Mañana viernes inicia la Feria de Oportunidades para Jóvenes denominada Juventur 2013, en la cual habrá más de 4 mil ofertas de empleo. Queremos invitar a través de los medios de comunicación a las comunidades, a las familias, a que vengan a pasar una fiesta de oportunidades para los jóvenes. Todo está preparado en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones IFJO. Se espera la asistencia de miles de jóvenes a quienes diferentes empresas les ofertarán oportunidades laborales. Hay cerca de 150 empresas que confirmaron su participación. De estas 150 empresas nos han confirmado cerca de 4 mil plazas que se van a ofertar en Juventur. Así que el llamado a los jóvenes a no quedarse en casa, a traer su currículum. En caso de que se les olvide traer su currículum, el Instituto de la Juventud, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, va a tener voluntarios y voluntarias también ayudándoles a elaborar su currículum, a imprimirlo, a sacarle fotocopia, para que puedan llevarlo a las siguientes empresas. Los jóvenes tienen muchos sueños, dice Eduardo Alas, quien revela cuál es uno de los suyos. Acá por lo menos vamos a salir los primeros y próximos presidentes y presidentas y mandatarios también y políticos. Por lo menos es una de mis inspiraciones. En Juventur 2013 además habrá becas universitarias y para posgrados. Vamos a seguir promocionando las becas CONACYT, que fueron las 1.300 becas en maestrías y posgrados que vinieron el año pasado. Esas becas todavía están a través de Cancillería en línea con las universidades mexicanas y pueden seguir aplicando. Entonces vamos a seguir promocionándolas en este evento, en la Feria de Universidades. Pero además de eso hay 35 becas que también van a otorgar las universidades nacionales para los diferentes concursos que se van a tener acá, entre ellos el concurso de oratoria. El representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acompaña este esfuerzo. El momento principal para invertir en la gente en un país es ese espacio del ciclo de vida que es la niñez y la juventud. Juventur 2013 inicia este viernes 23 y se extenderá hasta el domingo 25 en el pabellón 1 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Sumado a este evento habrá diversas actividades para los jóvenes en el lugar. José Eduardo Sánchez para Tele2.